Naomi estalla tras el beso de un soltero en la de las tentaciones, no quiero saber más de ti. Un lunes más, la isla de las tentaciones ha aterrizado en Telecinco el programa presentado por Sandra Barneda ha emitido su cuarta gala, donde las parejas se han enfrentado a sus mayores miedos y hemos podido ver muchas más infidelidades. Por otro lado, Naomi se ha mostrado muy indignada tras el beso de Napoli. El italiano le ha dado un beso en la comisura y la joven ha estallado contra el soltero, comillas ¿eres tonto? Es que siempre quieres más. Más y más. No quiero saber nada de ti, le ha dicho muy molesta. En el programa anterior vimos como David protagonizaba una de las infidelidades más sonadas del reality con María. En la nueva gala hemos podido ver el arrepentimiento del joven, que ha roto a llorar y ha asegurado que Elena, su pareja, no se merece lo que le ha hecho, lo último que quiero es ver a Elena mal. David y María han dado rienda suelta a su pasión en la isla de las tentaciones, tras su primer noche de sexo. David se ha mostrado arrepentido y ha roto a llorar asegurando que Elena no se lo merece. Sin embargo, a la mañana siguiente el joven ha vuelto a mantener relaciones sexuales con la soltera. Ambos cada vez están más cerca y la soltera le ha confesado que tiene miedo de que vea a Elena y se olvide de ella. Por su parte, David se ha mostrado confuso, pero le ha asegurado que le gusta de verdad. Ambos han compartido más besos, caricias y abrazos. Por otro lado, Naoni sigue su juego con el italiano, Napoli, y es que su relación con Adrián no se encuentra en su mejor momento. El italiano le ha dejado claros sus intenciones a la joven y en la fiesta que han tenido en Villa Paraíso hemos podido ver a Naomi y a Napoli muy juntos bailando y dándose un baño nocturno en la piscina. El soltero no paraba de darle besos y ella se ha dejado querer por el tentador. La participante le ha deseado las buenas noches y él le ha dado un beso en la comisura. ¿Comillas eres tonto? Es que siempre quieres más. Más y más. No quiero saber nada de ti, le ha dicho molesta Naomi, dejándole solo en la piscina. Los participantes de la isla de las tentaciones se han enfrentado a su segunda hoguera. Los chicos han sido los primeros en acudir a la hoguera y han visto imágenes de sus parejas con los solteros. Adrián es el que se ha mostrado más afectado al ver a Naomi cerca de Napoli. Estoy fatal, necesito ver a la Naomi que conozco, a la que todos los días en los dos años y medio que llevo con ella, me haga sentir el hombre más feliz. Verla así en tan poco tiempo, me causa mucha rabia. Nunca he sentido esto en mi vida, ha explicado entre lágrimas antes de ver las imágenes. He visto demasiada complicidad. Me duele. Se me ha caído el mundo Sandra, se me ha caído. El tío es muy pesado. Mi corazón me dice que confíe que nuestro amor está por encima de todo. Pero es que mi mente. Como ha asegurado Adrián comentando que se estaba mareando. Por otro lado, en la cuarta gala de la isla de las tentaciones hemos podido ver el inicio de la hoguera de Elena. La joven ha visto la infidelidad de su novio y, tras un grito desgarrador, se ha marchado de la hoguera del reality de Telecinco. Me dijiste que me querías, ha gritado totalmente rota.